Música 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 Dices amarme pero no lo demuestras quizás Música Porque hace algún tiempo te destrozaron el corazón Necesito de tus besos mujer, necesito tus caricias, tu piel Abrojan poco el alma, quiero entregarte todo a mi ser Abrojan poco el alma, quiero entregarte todo a mi ser Música Quiero mimarte y que olvide lo que es el dolor Música Que seas el más bello jamín que un día cultive Música Del cielo caerán gotitas de amor, yo me encargaré de darte el calor Voy a llenar tu mundo de momentos llenos de amor Quiero llenar tu mundo de momentos llenos de amor Música Tan solo quiero ser, el que sienta tu respirar Mirar por tus ojitos, por los míos puedas mirar A ricodito infinito, junto a ti quiero llegar Y siempre de la mano, hay contigo caminar En el campo voy a sepultar ya mi tristeza Música 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 En el campo voy a sepultar ya mi tristeza De ahora en adelante toda mi ser alegría Con tus tiernos besos me ha llenado de pureza Mi corazón lo apuesta por ti día tras día Música Enamorado de tus risas está mi amor El delirio de mis noches es tu piel Florecita del camino te encontré Con mi amor quiero ganarme tu querer Música Música Enamorado de tus risas está mi amor El delirio de mis noches es tu piel Florecita del camino te encontré Con mi amor quiero ganarme tu querer Florecita del camino te encontré Con mi amor quiero ganarme tu querer Música Música Enamorado de tus risas está mi amor Enamorado de tus risas está mi amor Música Enamorado de tus risas está mi amor